Tú escuchas Panamá Hoy, con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Vamos a conversar con el doctor Jorge Gamboa Arosemena y vamos junto a él a analizar el escenario político, sobre todo pues para lo que ha ocurrido durante todos estos días. Don Jorge, bienvenido a Radio Panamá. Saludos especiales. Gracias. Don Jorge, el escenario político fluctúa y no sé usted, pero hay quienes consideran que básicamente todo gira o se mueve en torno a la posibilidad entonces de lo que pueda pasar con Ricardo Martinelli. ¿Coincide usted con ese planteamiento, doctor? Sí, básicamente es un factor determinante de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir a futuro. Lo estamos viendo ayer con el anuncio de que la vicepresidente de él se baja de la postulación. Esto es una cuestión que no hay sorpresa, sino sorprendido, como se dice en política. ¿Y a qué se debe esto? Hay muchos rumores, se ha hablado mucho de lo que está ocurriendo. Mira, todavía es como si yo lo pongo en esta en esta forma de explicar. Estamos sintiendo el olor a tocino que se está cocinando, pero se está cocinando detrás de un muro que nosotros no tenemos la oportunidad de ver cómo y quiénes lo están cocinando. Pero definitivamente que no es porque Valdez Escoferi le esté montando una estrategia de descalificarla, de inhabilitarla a futuro próximo. Mira, en política, si la acción que dicen que se está dando por Valdez Escoferi como cerebro es una acción política, no judicial, no de administración de justicia. Es una acción política, usando los elementos o los instrumentos de las de las leyes y de los reglamentos para hacer una acción política. Si es una acción política, no tiene sentido de que no se le enfrente políticamente. El que en cualquier momento, cuando tú estás combatiendo políticamente contra un adversario, lo enfrentas políticamente y bajarse, dejar ese espacio abierto no es enfrentarlo políticamente. Porque, ¿cómo ha logrado Martínez estar en el supuesto aprecio popular que tiene reflejado en las encuestas? Porque ha sido víctima, porque lo han victimizado y él hábilmente se ha victimizado. Entonces, si ahora un ataque político, politiquero, le tumba a la vicepresidente de su nómina, es para, debe aprovecharlo para victimizarse y esperar que verdaderamente Valdez Escoferi mueva todos sus alfiles y tumben esa candidatura. Le daría la oportunidad de decir, se los dije, están en contra mía, pero no, escoge irse por la sombrita. Entonces, a mí me late que en política estas acciones no son muy lógicas. Él, Martínez, ha esperado siempre que le peguen, porque él lo ha dicho, péguenme a mí. Entonces, ahora se sale con que la señora se baja, dice que el sábado este que viene, pasó mañana, vienen y va al directorio nacional de RM a poner a la nueva ficha que va a ser el vicepresidente de la nómina. Muy rápido también, porque todavía queda hasta el 31 de octubre para formalizar. Algo están tramando que no logro identificar, pero el olor pasa por arriba del muro que no podemos ver. La mayoría de la gente no puede ver. El día pasado, es más, léanse el tal cual de la prensa de hoy. El tal cual de la prensa de hoy desvía y abre una arista de que puede ser o de que hay situaciones financieras. Y como la familia Martinelli no tiene dos reales, sino muchos reales, definitivamente que le aprieten las tuercas en ese lado, es más que apretarle la tuerca en lo político. Entonces, tal vez por ahí podríamos encontrar, no sabemos. Por eso estoy especulando, poniendo las posibilidades que hay que en los próximos días poner atención para ver para dónde coge el cauce del río. Ahora, ellos hablaban de que buscaban era literalmente desaparecer la nómina RMI de Alianza. Al estar ambas figuras fuera de combate, se quedaría este sector sin un candidato a la presidencia de la República. Y ese es lo que alegan ellos de que se anticipan al daño que se le podría ocasionar. Sí, eso es aceptable o es lógico pensar que pudiera ser. Quitar la cabeza y quitar al suplente definitivamente que deja a RM sin oportunidad de ir por la presidencia de la República. Pero pensemos, ¿a quién van a poner de segundo? Para que si inhabilitan a Martinelli entre el nuevo, se las trae. También interpretan de que si inhabilitan a Martinelli y Marta fuera de la nómina, la podrían poner, pero eso tendría que ser antes del 31 de octubre, la podrían poner de candidata a presidente. No lo siento. Dicen que también, aunque sea en abril o en marzo, podrían ponerla si ella no está en la nómina. Pero si está en la nómina y no la inhabilitan, porque pueden dar la batalla política, ella sería la que protegería, abriría el paraguas que necesita ahora mismo la familia Martinelli para sanear su situación judicial de Martinelli, de los hijos y de los amigos de los Martinelli, que muchos ya están condenados, otros están procesados, porque no solamente me imagino que deben estar pensando en el eje central del grupo político y económico, sino también en los varios que ahora mismo están procesados y otros que ya confesaron y están condenados, que necesitan que les liberen un poco la carga, perdonándoles, haciéndoles indultos, dándoles conmutación de pena o dándoles rebaja de pena. Mira, el panorama político de la nación panameña es soberano enredo. Es un zafarrancho. Entonces, ahora mismo hablar nada más que es de las posibilidades y tratar de encajar lo que ocurre con las posibles opciones que se van a presentar a futuro bastante próximos. ¿Sabe? Coincido con usted en lo de la confusión, porque analizando esta mañana el escenario, por ejemplo, Cambio Democrático y el panameñismo tienen una figura a la presidencia, pero van a postular a miembros del PP y viceversa, y eso no había ocurrido. O sea, ok, esto no voy, le doy contra Jorge Gamboa, pero los votos que saque Jorge Gamboa, independientemente de eso, me pueden ayudar a salir. Entonces yo no entiendo, yo confieso que estoy bastante enredado de cómo ha cambiado el escenario político. O sea, antes era técnico y los rudos, ahora no se sabe quién es técnico ni quién es rudo. Así mismo es, definitivamente, porque esa alianza territorial parcial es una situación, primero que todo, inmoral. Por eso, porque si hay dos cabezas en las alianzas, o en una alianza y en otro partido que va solo, ¿cómo tú haces que tu candidato a diputado, a representante alcalde de Martín Torrijos esté buscando votos en el grupo contrario a ti? No tiene lógica. Y lo que nos dice también es que las dos cabezas, los dos presidenciables, Rómulo Rux y Martín Torrijos, les importa un comino de los programas, porque no puede ser que coincidan en programas para que un partido o una alianza lleve a los del otro lado. Entonces, ¿por qué no se unen las cabezas? Esto es un galimatías. Por ahí también ha salido la especie, pero es que en la vereda tropical surgen tantas versiones o bolas que en enero depende de quién esté arriba en las encuestas, Martín o Rux, el que esté arriba se queda y el que está abajo se va. Yo lo dudo, porque si Martín estuviera abajo, Martín no tiene, Martín no está jugando limpio, como los del Partido Popular tampoco están jugando limpio, en el sentido de que las cartas están puestas sobre la mesa. Martín lo que le interesa es regresar a controlar el PRD. Un hombre de 60 años dice a los 65, corro ahora, me revuelcan o pierdo con honrosa forma y regreso a los 65 a ser presidente, pero mientras tanto está traficando influencias, porque acordémonos que la política en Panamá no es solamente estar en el cargo, es tener oportunidad de traficar influencias. Martín Torrijos ha estado fuera del cargo, pero con Varela tráfico influencias a decir no más. Entonces, no es solamente el ser presidente, es estar posicionado de una forma que hay algo para mí y nada para el pueblo. Entonces, cuando vemos estas situaciones, por eso digo, no es moral, no es ético lo que están haciendo las dos cabezas, Rómulo Rux y Martín Torrijos. Cada pico está hablando para su gallote. El de Martín es ir a la reconquista del PRD y el del Partido Popular también es inmoral. Ha usado, está usando a Martín, porque el Partido Popular no iba a encajar prácticamente en ninguna alianza y aún encajara, iba a quedar con menos del 2% que pide el Código Electoral para sobrevivir como partido, o sea que iban a desaparecer. Pero Martín sí le garantiza más del 2%, más del 5%, más del 8% de votos, con lo cual el partido sobrevive y siguen traficando influencia. Esa es la expresión clave. ¿Cómo logran estos politiqueros mantenerse en el escenario para traficar influencia? Es lamentable porque seguirán los problemas del Seguro Social, seguirán los problemas de la economía, descendiendo con las calificadoras de riesgo poniendo el dedo en la llaga. Seguiremos entonces descendiendo en la oportunidad de vida digna o de bien común que debe obtenerse a través de la política. Doctor, y es que sabe que siguiendo con ese enredo político es que los autodenominados diferentes o no tradicionales están haciendo lo mismo. Porque ayer escuchábamos al diputado Juan Diego Vázquez que decía que bueno, sí, este otro camino no va a postular, pero no estoy con Lombana. ¿Eso cómo se come? Eso no se puede tragar, asimilar. No entiendo. Y están metiéndose un tiro en el pie. Tal vez están pensando, no quiero demeritar su gestión o sus intenciones, aunque hay un refrán que dice de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Ellos están desde mi óptica al decir que nada más que iban a postular para alcaldes, representantes y diputados para adecentar esas instancias. Pero señores, ¿qué pueden adecentar, digamos, que sacaran 10 diputados de la asamblea cuando hay 61 otros maleantes? Entonces, es ilógico. ¿Qué pueden adecentar los regímenes municipales si no consiguen la mayoría en los diferentes consejos municipales y menos el alcalde? Porque no van a sacar de... Ellos tienen 100 candidatos, 20 serán para diputados, 20 serán para alcaldes y 60 serán para representantes. ¿Cuántos sacarán de eso? ¿Cómo van a incidir sobre enmendar los pasos dados por los regímenes municipales y por la asamblea? Por favor, hombre, no seamos ilusos. Para cambiar Panamá se necesita una mayoría en la asamblea, o sea, 36 o más. Para cambiar los regímenes municipales tienes que tener 40 alcaldes en los principales alcaldías. Tienes que tener 400 representantes en los principales consejos municipales. Y tienes que tener la cabeza, el presidente. De otra forma, será más de lo mismo. Entonces, como tú bien dices, no tiene lógica. El bus de Moca va a llevar a algunos de vamos, pero no le van a pagar el pasaje al bus de Moca, que sería apoyar al presidente, al candidato a presidente. No entiendo. Definitivamente, mire, hemos descendido tanto en todos los aspectos de la vida ciudadana y no se diga en la política que el que llega bien se enreda y hace mal. Porque démosle todavía el beneficio o la duda a los de vamos, que están bien intencionados. Pero están enredándola, se van a enredar ellos, y lo peor, seguirán dejando enredado a Panamá. Doctor, reformas al código electoral. Quien está en el poder, maneja el tema del residuo, bueno, se eliminó el cociente, pero se sigue siendo una herramienta que es utilizada a beneplácito de lo que ocurre. El PRD, hasta donde entiendo, preocupado por estas alianzas cruzadas que se han dado de todo el mundo con todo el mundo, en los niveles más bajos, busca evitar que ese residuo lo saque de la competencia, tal cual como está en la jugada. ¿Es la herramienta del pueblo panameño el único recurso no votar plancha en las próximas elecciones y ser un voto selectivo? Yo siento de que, aunque el voto selectivo primero se cuenta para el partido, primero se cuenta para el partido, si no hay las suficientes cantidades selectivas, suma para todas estas interpretaciones de la norma. Entonces, sí, ojalá hubiera la cultura política del votante de definir, pero primero tiene que haber alguien que le diga cuál es la botella que va a escoger de la naquel, porque la oferta politiquera es tanta de tantos partidos y ahora de los de libre postulación que es difícil que el votante defina cuál de la oferta que está en la en la estantería, la de almacén es la que él tiene que escoger. Entonces, tendría que haber un factor de orientación, un faro que le diga en este circuito por fulano, en este corregimiento por sultano y que la gente tenga confianza en esa orientación. Pero sí, ojalá fuera el voto selectivo, porque la democracia es cuento de que con esto de cocientes, medio cocientes, residuos, se garantiza la representación de las minorías. Mejor que no sean las minorías, sino que un hombre, un voto, ese es el concepto, es la expresión del voto. El voto, el individuo escoge a uno. ¿Por qué va a escoger a diez? Si hay otro circuito donde nada más que se puede escoger a uno. No, señores, entonces deberíamos definitivamente, por eso hablamos, yo he estado en los últimos años hablando de que hay que fundar una nueva república. Aquí seguimos dando tumbos en la misma, en el mismo pantano que nos dejó la dictadura. Pensemos, en los años antes de la dictadura, antes del código electoral de la dictadura, los circuitos de diputados eran provinciales. Ahora los redujeron a circuitos distritales y a veces más chicos que el distrito con lo que se facilita el clientelismo. Y lo mismo antes los regímenes municipales habían concejales por distrito. Ahora no, ahora hay representantes que se transforman en concejales cuando actúan en el consejo pero salen por corregimientos. O sea, los circuitos los redujeron para que el bellaco, el que maneja las riendas del poder político y económico, logre sacar a su gente y controlar entonces el poder político en beneficio propio. ¿Qué es lo que ha pasado? Lamentablemente en dar áreas y for la tiraron la oportunidad por la borda cuando no se atrevieron a fundar una nueva república. Ahora, ¿es válido esa reforma al código electoral a estas alturas? Una vez que hicimos, pasamos por un debate amplio, doctor. Yo recuerdo que había protestas, que se buscó un consenso cuando era Cristiano Adame presidente de la Asamblea Nacional y que se ha establecido que estas reformas son posterior a las elecciones, no a pocos meses de las elecciones. Estamos jugando con... El problema es que el árbitro nos está haciendo falta, ¿será? No, no es que ha sido igual solo que ahora están en apremios de que vieron que las normas que antes eran buenas ahora son malas o fueron buenas a tiempo, después las cambiaron y después las vuelven a cambiar. Todo es convenceramente del momento. La situación definitivamente por los tiempos es una inmoralidad. A siete meses de los comicios cambiar las reglas, aunque fueran las mejores, a no separar. Pero para eso no tendría que ser nada más que pinceladas como mejores y que verdaderamente fueran mejores, sino se necesitaría entonces, si hay moral para cambiar las reglas, debería haber moral para cambiar el gobierno. Si Nito Cortés hubiera convocado un gobierno de unidad nacional con diferentes sectores trabajando en el ejecutivo y atornillando a los de la asamblea, entonces se podría decir vamos a aceptar que en tan corto tiempo antes de la elección pudiéramos utilizar esta bellaquera, porque es una bellaquera, cambiar las reglas tan próximas a las elecciones para entonces el bien superior, pero no, aquí nadie está pensando en eso, están pensando en cómo acomodan sus cuadros para tener mayoría, ¿para qué? Para traficar influencias de una u otra forma. Doctor, ¿cuál sería entonces el escenario que terminará estando Ricardo Martínez por lo menos en la papeleta? Ricardo Martínez es todavía, pareciera que lo que lo van a inhabilitar, es lo que se cae de su peso, tiene una condena en primera instancia por lavado de dinero, ya debería estar andando la reconsideración o la apelación que introdujeron en el tribunal superior y salido eso, también debe ser confirmada la condena y de ahí pasar a casación y casación la Corte Suprema solamente con no admitirla, ni siquiera tiene que entrar en el fondo, sino no admitirla por alguna coma mal puesta que se la pueden encontrar, quedaría en firme la condena de Martinelli y quedaría inhabilitado, así es que me imagino pensando mal que él es un hombre que sabe que hay que negociar, es comerciante, el comerciante negocia, me vendes esto en tal precio, no, yo te ofrezco tanto y ahí van, entonces podrá estar generándose tras bastidores lo que Pineda denunció o anunció de que Blandón Blandoncito estaba en varias reuniones con el con el PRD que nadie sabía, pero entonces volviendo a Martinelli puede estar, es que está tan confuso que pueden haber muchas opciones para Martinelli no solamente estar en las elecciones del 5 de mayo, sino que los que vayan a ganar y los que él pueda ayudar le pueden quitar todo el peso del motete que lleva lleno de piedras de procesos judiciales para él y su familia y sus amigos no olvidemos que los amigos de Ricardo también están procesados y esa gente si son leales tienen que estar al lado de Martinelli diciéndole oye cómo vamos a salir de esto cómo vamos a salir de esto ellos yo no quisiera estar en el pellejo de ellos deben vivir unas condiciones unas situaciones angustiantes a no ser que sean tan cínicos que les guste estos estos dolores de cabeza yo lo dudo deben estar bastante angustiados y qué decir para el futuro de Panamá incierto totalmente incierto ya para finalizar entonces podríamos estar hablando de una serie de alianzas que están en la jugada porque al final nadie se imaginaba que según lo que dice el diputado Pineda hubo reuniones entre panaminismo y PRD podría darse conversaciones o se están dando conversaciones entre RM y el PRD o sea todo está en la mesa del juego indudablemente no olvidemos por qué Martín Torrijos tuvo tanto buen contacto con el régimen de Juan Carlos Varela negociaron tras bastidores no puede ser otra la causa tiene y lo que se presenta ahora mismo con más inmoralidad en el escenario político con más ambiciones con las agallas abiertas de un presupuesto de 32 mil que ya quieren subir a 33 mil millones de dólares para el 24 eso le abre las aspiraciones la codicia las agallas a muchos de los bellaquitos que están en el escenario así es que muchas cosas todavía pueden pasar es impredecible muchas gracias doctor Jorge Gamboa Rosemena por compartir con nosotros este análisis político de cómo está el escenario el día de hoy gracias saludos 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 saludos